Al que le gusta la música, al que le gusta tocar guitarra, todos los días tienen que tocar un poquito de guitarra. Al que le gusta dibujar, en mi caso, sí, yo dibujo todos los días. Aunque sea un monito en un papel, dibujo algo. Y los que escriben lo mismo, yo escribo todos los días de mi vida. Es la manera como de mejorar y como de alcanzar un poco los sueños que terminaron, como en este libro, donde reunimos todo el camino de los guardias de eso. Eso me pareció interesante sobre su historia de los mapuches. Como en los libros de historia sale que es como el que pierde y todo eso. Y es bacán ver ahora como es el héroe. Saber más sobre los conocimientos de los cómics. Algo muy bacán que a mí me encanta. Sí me pareció una experiencia entretenida. Y además que también podemos conocer de nuestra cultura de una forma más entretenida. Para nosotros realmente es un honor que algunos colegios hayan tomado nuestro trabajo y puedan cumplir como nuestros sueños. Que al final es transportar a estos héroes del Hualmapu y llevarlo al día a día de los niños, de los estudiantes, los niños y las niñas. De verdad estamos encantados. La experiencia ha sido súper buena. Es increíble compartir acá con las nuevas generaciones. Se puede dejar un mensaje claro. Se puede dejar hablar de perseverancia, de talento, de esfuerzo, de resultados. Así que eso, el futuro no está escrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!